Juega a la derecha, ahora para el derecha y sale desde el fondo, presiona Gómez El pilotazo por arriba, a buscarlo, va Maldonado Volvía a meter, mete Rivero, la esquina de Landaburu Tras, ahora para el derecha, a la marca va Gómez Viene para Landaburu, termina sacando Zilliman Pilota al campo de Atlassi Pilota para el funebrero, viene del centro de Fratini, primer palo Gol Zilliman, el centro la encontró Zilliman La mandó a guardar el número 6, debut para el ex Laferrere Viene el centro, Valderita, la marca Cataldi, centro primer palo, saca Zilliman Viene el centro, pilota del área Segundo palo, pasa de largo Había falta en ataque de Gómez Tiro libre para el funebrero Pasado para Franco Gómez Que ya la juega hacia adelante Pilota por arriba, termina sacando Zilliman que la peinaba Pilota parada para el funebrero Vendrá el centro, viene el centro pasado Quiere Zilliman, mete Zilliman, Cataldi Queda bollando A la marca va Rojas Pilota hacia adelante, tan pasada que no llega Y le queda Zilliman Taco, la pelota queda bollando Quería el Pachi Carrizo, saca Gómez Mete Zilliman, la juega para Pepe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!